Hola, yo soy la docente Kathy y aquí estamos en los charcos de marea en Western Beach. Y les voy a explicar hoy cómo se puede mantener la seguridad cuando ustedes están explorando los charcos de marea. Los charcos se forman cuando se sube la marea del mar y se baja dos veces al día. Entonces, cuando está baja, ustedes van a poder explorar los charcos. ¿Y qué es eso de mantener la seguridad? Pues no queremos que les pase nada ni a ustedes ni a las plantas y los animales que viven en los charcos. Y entonces les voy a explicar cómo mantener la seguridad y también al final les voy a dejar un reto para compartir lo que han aprendido. Hay cinco puntos importantes que tenemos que acordar. Una es no dar la espalda nunca al mar porque las olas pueden ser muy tramposas y les pueden llegar de repente. Siempre hay que estar mirando al mar, vigilando. Luego, traigan puestos tenis o botas porque así no se resbalan en las piedras y en las algas. Pueden ser bien resbalosas. También mejor que saquen las manos de los bolsillos porque así ustedes pueden mantener el equilibrio mejor. Hay muchas plantas y animales en los charcos de marea. Es importante no pisarlos. Entonces, por favor, caminen sobre la arena o sobre las piedras secas. Como aquí es una reserva, un parque estatal, es importante no coleccionar nada. Ni piedras, ni conchas, ni animalitos, ni plantas. Hay que dejar todo donde está para que todos puedan gozar de este lugar. Y, por favor, no levanten nada. ¿Se imaginan que llegara un gigante a su casa y que los recogiera para mirarlos? El miedo que les daría. Entonces, los charcos son las casas de los animales y las plantas y es importante dejarlos donde están. Ahora, un reto para ustedes. Pueden hacer un afiche, un póster o un video para compartir con sus familiares o con sus compañeros de clase lo que han aprendido hoy sobre cómo mantener la seguridad en los charcos de marea. Y piensen cómo estas reglas protejan a los animales y las plantas que viven en estos charcos. Muchas gracias. Adiós y diviértanse. Adiós y diviértanse.